¿Cómo estamos? Santo Pimino es un nuevo video. Hoy nos hemos venido a Rubicación Número 3. Hoy nos hemos venido al Festival del Pescador y nos encontramos exactamente a mis espaldas en las paredes. Ahorita vamos a disfrutar de este festival con carreras de lanchas y todo tipo de eventos. Ahorita les voy a dejar tomas de aquí de las paredes de todo el evento que se está realizando aquí en Rubicación Número 3 en el Festival del Pescador. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así el ambiente Aquí en Rubicación número 3 En el festival despejador Ahorita le voy a seguir dando tomas De este evento Continuamos En el festival despejador 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 Gracias por ver el video. 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 No confío en usted. No confío en usted. Palabra fuerte por el que sea fuerte, hermano. Gracias. Hoy día le prometo que si gana, le invitamos a la casa a cenar conmigo, con mi mamá y con mi papá. Y con mi papá. ¿Acepto? Acepto. ¿Al papá? ¿Al papá? ¿Al papá? ¿Al papá? Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Ay, no. Abraza, no sea sinvergüenza. Si es suya, usted se parece. Gane por mí, decíle. No, caballero, caballero, para que la niña no se sienta mal, dígale. Princesa. Princesa. Te prometo que si no ganamos. Te prometo que si no ganamos. Te voy a regalar. Te voy a regalar. 10 dólares. No. No alcanza. Ah, pues 5 dólares, May. No tenemos. No te vas a regalar. Ah, te rieces, queridito. Calmate, yo soy viver, May. Decíle a él. Muchacho. Gerson. Desde que lo vi con ese cuerpo. Desde que lo vi con ese cuerpo. ¿Ciento? 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 Ya son 200 los que me deben y no me pagan. ¿Ciento que vamos a ganar, decíle? ¿Ciento que vamos a ganar? ¡Hijo! Dígale. ¿Hijo? Dígale. Hijo. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Confía en tu papá. Confía en tu papá. Eso me llega, sí. Vale. Bueno, suerte para cada uno. Vamos a hacer el siguiente dinámica. Mi amor, se me quemó el pollo. Mi amor, se me quemó el pollo. Mi amor, se me quemó el pollo. Mami, se me quemó el pollo. Mi amor, se me quemó el pollo. Dios va a tener que abandonar la academia. No lloren, mi amor. Abrace a su hija. Su hija, ¿eh? Abrásela. No lloren, mi amor. Oiga, no se preocupen. Es que son momentos difíciles, ¿verdad? Abrásela. 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 y así desde las paredes en reubicación número 3 aquí en el festival del pescador pues es como terminamos este vídeo esperando que haya sido te agrado pues te invitamos a que te suscribas activar la campanita para más notificaciones y sin más que decir pues nos vemos en un próximo vídeo